Contar de nuevo para que quede bien grabadito, ¿ya? Anda contándome qué pudiste ver según lo que vimos la clase pasada. He hecho la arañita. Eso sí me cuesta un poco mantener el dedo redondo. Claro, porque esa es la clave justamente. Porque la idea es que no pase así tan rápido, ¿te fijas? ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento que había que hacerlo un poquito más lento, ¿no? Para que el dedo realmente responda, ¿ya? Porque, claro, hay un momento que al empujar se pone un poquito tieso, pero la idea es que igual, yo no sé, ¿tú me ves bien o no me ves tan bien? Sí, todo bien. Y ya, porque la idea es que cuando tú vas bajando o subiendo, como quieras llamarle, sean estos dedos los que empiezan el movimiento, ¿cachai? Sí. Porque si tú empiezas a mover desde el meñique, pasa eso. ¿Te fijas? Si tú empujas desde el meñique, el meñique se pone tieso. Entonces, lo que tienes que tratar de hacer es empezar desde arriba a tirar. De arriba, de arriba, ¿cachai? No desde el meñique. ¿Me entiendes? Sí. Inténtalo, a ver. Ya, a ver, dale. Ya, acuérdate que el meñique no tiene que ir así como muerto por abajo. Tiene que eso, ir en la varilla. Eso es lo difícil. Sí. Eso es lo difícil. Es que la varilla es muy grande para mí, meñique. Es que se trata, es un entrenamiento. Entonces, no va a ser así como de un minuto para otro. ¿Ya? Siempre va a tener un poco de dificultad porque ya sabemos que no es para nada fácil la cosa. Sí, 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 sí. Lo aleja de algún modo. Ya, perfecto. Ya, y para el arco, ¿lo usas para tomar un arco? También el limpio para la brisa. Ya. Y el pajarito, que siempre lo hago. Bien, bien, esa toma de arco está súper. Ah, pero espérate, que no se nos ponga tieso. Que no se nos ponga tieso. Ah, ya, sí. Súper, súper. Es que el punto de vista. Sí, sí, no, que veía una sombra y se veía ultra tieso. Pero ahora está súper. También el helicóptero. Ya, lo que sí, este dedo, cuidado. Cuidado que no esté así, sino que esté así. ¿Así? Cuadradito. Eso, cuadradito. Y el dedo metió entre esos dos. Ahí es donde lo tienes. ¿Ya? Bien. Ahí. Claro, lo que pasa es que a ti te sobresale un poco. Como para adelante. Ya, tiene que ir paradito ahí. ¿La punta del pulgar? Ahí. Eso. A ver. En el espacio que hay entre la nuez y esta parte. Justo ahí hay como un huequito. Sí. Ahí. Ya, no es acá arriba. Eso. Ya. Perfecto. Perfecto. Ya. Que no se vaya así, hacia adelante. Ya. Que no se vaya así, no se ponga a ti eso tampoco. Ya. Esa es la que tienes que tener presente. Ay, chupa. Ya. Y estos dos abrazan. Acuérdate. Y ahí el pulgar. Eh. Ahí está. Ahí está el pulgar. No lo hago tan extenso porque puedo romper una ventana. Ja, ja, ja. Ya, buenísimo. Bien. ¿Ya? ¿Qué más? No me acuerdo. Ya habíamos dicho. O sea, del arco, no. No me acuerdo. Pero también de, practiqué la sincronización de brazo. Ya, veámosla. Primero me voy a parar. Ya. A ver. ¿Ves? Eso. Eso. Y vienen redondos. Así. Juntito, juntito. ¿Ves? Para allá. Y para acá. Bien. Bien. Muy bien. Esa es la idea. Ya. Entonces, tú puedes hacer una escalita ahora, una escalita así de sol mayor, poniendo atención en, justamente en el tema del balance entre los dos codos, lo que estabas viendo ahora. Sí. Ya, a ver. Lento ya. No quiero ir rápido. Toma bien tu arco. Que este dé un poco. Y así. Sí. Sí. Veo re poco porque se ve como muy luminoso. Ya. Eso. 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 Muy bien. Mi polera es blanca. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Carola? ¿Qué estás? ¿Qué estás tú? Bien. Gracias. Qué bueno. Ahí sí. Lo que hiciste mejor o no te la apago. ¿Qué estás? Sí. ¿Qué estás? Ya. Ya. El arco, acuérdate, está muy bien. El arco no va plano, plano, sino que va un poquito de lado la varilla. Eso. Ya. 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 ¡Gracias! 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 Ya, viene el arco Viene el arco y la mano izquierda Están bastante bien sincronizada Lo que me pasó es que no lo junté Sino que lo hice separado Sí, lo que pasa es que te estoy hablando De lo que hiciste bien primero Y después vamos a hablar de lo que tienes que corregir Sí Este movimiento lo hiciste muy bien Y el arco estaba bien tomado Y esto estaba muy bien Acuérdate Que tienes que tratar de escuchar Que hay un ¿Sabes cuáles son los tonos y los semitonos? Sí Ya, hay un tono entre el sol y el la Ya Después otro tono Y un semitono O sea, es Del sol al la un tono Del la así otro tono Del si al do otro tono Ya Vamos a tratar de afinar un poco mejor eso Ya Primero vamos a hacer hasta el re Al aire Dale, a ver ¿De el sol al re? Sí Vamos a tratar de afinarlo Bien afinadito ¿Cómo está el arco tomado? Que te veo sin cabeza Te veo la cabeza corta Mira, sube un poquito la pantalla tal vez Tal vez eso sea bueno No te preocupes Ahí sí Ya Eso Dale Vamos a afinar bien, bien, bien ¿Ya? Ya Acuérdate que estos abrazan Eso Excelente Muy bien Vale, a ver Tienes que subir Escucha bien No se escucha Ya No importa Puedes cantar La Si La Si Ya, vas a afinar un poquito O sea Sol la Perdón Sol la Sol la Muy bien Una vez más Sol la Sol la Ahora lo vas a tocar Tal como lo cantaste Sol la 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 Perdón ¿Te llamas más abajo Para acá O más acá? Más Acá Sí Ya Eso es más arriba Porque la afinación Tiene que ser más aguda Si yo te digo Más abajo Tú bajas Para acá Para acá Y si yo te digo Súbela Es hacia ti ¿Ya? Entonces El La Que tú tocaste Está muy bajo Hay que subirlo De afinación ¿Ya? Un poquito más alto ¿Verdad? Dale A ver ¿Mejor? Sí Yo creo que está mejor Ya Entonces ¿Te convence o no te convence? Sí me convence Ya A ver Entonces Vas a cantar La La Va Me da con la Es que en la viola Es la Ya Sol La Si Do Sol La Si Do Bien Y ahora Lo vas a tocar Igual de afinado Como lo cantaste Mejor o no? Sí Ya Mejor Vamos a repasar un poco Toca el sol Al aire El re A El mi Ah ya Está relativamente afinado el violín Ya Entonces Ahora Vas a cantar Re Mi Fa Sol Re Mi Re Un poquito más arriba Re Re Mi Fa Sol Ya Vamos a subir un poco más el fa sostenido Porque es fa sostenido Re Mi Fa Sol Re Mi Fa Sol Ya Está casi Está casi Empújale un poquito el fa Mira Escucha Re Mi Fa Sol El fa Va pegadito al sol Re Mi Fa Sol Por ahí está mejor Ahora tócalo Mucho mejor Ahora vamos a unir las dos cosas Pero con el arco bien tomado Y vas a tocar en la mitad del arco La escala hasta el sol Acuérdate Acuérdate De aquí Sí En la mitad del arco Bien afinado Acuérdate Acuérdate de lo que estudiaste recién Para que salga igual Ya ¿Qué te pareció? Se podría mejorar Ya ¿Qué es lo que podrías mejorar? Así más o menos El sol O sea Salió medio distorsionado Vale Trata de mejorarlo Yo creo que Podrías ¿Sabes qué? Mejorar la distancia Entre las notas Ya Porque de repente Cuando tú tocas Se bajan Un poquito Las distancias Por ejemplo Tenemos Sol La Abrimos el dedo Pegadito el siguiente Re Abrimos Porque fa sostenido Sol Estos dos En la cuerda re Se queda un poquito bajo El fa sostenido Súbelo un pelo Dale A ver Eso A ver Ya Toquemos Fa O sol Desde el sol Desde abajo La escala Está bien Está bien Lo que digo es que el codo Va en la cuerda sol Y si no está muy abajo Es que parecía algo De la muñeca Ah Si Los codo Los codo Ya Después Cuerda la La Si O puedes cantar No se escuchó el último O Puedes cantar Más abajo La Si Do Re La Si Do Re Muy bien Entonces ahora necesito Que lo toques Le estoy poniendo Pe Castilla Si Dale Te voy a Te voy a dejar De ahí una tareita Del libro nuevo De violín No lo he abierto Pero Tengo pensado Una tareita Ya Quiero que Afines primero bien Y te recuerdes Para que puedas tocar afinado Que es importante Cantar Es importante Ya Eso para todos los que Vayan a ver este video Otra vez Ya O por primera vez Que canten 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 Lo que tienen que tocar Porque es una de las maneras Para poder afinarse bien Ya Ya Entonces Vamos a cantar el La La Si Do Re La Si Do Re Y después Mi Fa Mi Fa Sol Mi Fa Sol Eso Ya Entonces ahí cantamos El La La Si Un tono Do Medio tono Re Un tono Por eso son pegados Porque hay un medio tono Después Mi al aire Fa Primero dedo Sol Pegado Y ahí formamos la escala entera De sol A sol Ya Tócalo Desde la cuerda La También tu codo Y tu Tu nivel De los dos Todos bien puestos En la cuerda La Hasta el segundo Porque el segundo Es un sol Y estamos haciendo Una escala de sol Que tiene que llegar Hasta el sol Ya Ya Otra vez Desde el Si Ya Acuérdate Concéntrate Si Concéntrate Los dos dedos Van pegados Ya Y los otros Van más abiertos Porque si no Se empieza Como a juntar Y llega todo Como baja La afinación Ya Suena raro Si Suena desafinado Porque llegas baja Ya Dale Eso Ya El primer dedo En la cuerda Mi Está un pelito Bajo Tienes que ponerlo Un poco más arriba Hacia ti Un pelito más arriba Ya Porque ese es Como bien Eso 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 es como bien tirante Sácate la La pelota De ahí Sácala nomás Porque necesito Que tengas conciencia De que esto Está derecho Ya Otra vez Entonces Desde la Hasta el sol Y después Vamos a hacer La escala entera Ya Sigue un poquito Baja En la cuerda Mía Acuérdate de tirar Los deditos Un poquito Más para arriba Más encima De las rayas Un poquito Más encima Y acuérdate De no hacer eso Ya ¿Te acuerdas Que hablamos Que Poner la mano Era igual Que dar vuelta A una ampolleta ¿Verdad? La subimos así Y damos la vuelta A la ampolleta Eso Ya Vamos a hacer La escala entera Ahora Concéntrate ¿En qué nos tenemos Que concentrar? Cuéntame tú ¿En que esto Estén separados Y estos juntos También en En los codos En los codos Y además de eso Que los primeros dedos Estén Un poco más arriba De lo que los estabas poniendo ¿Verdad? Sí Ya ¡Verdad! 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 Empieza desde el la de nuevo Porque el segundo veo quedó raro Sí Desde el la al aire Acuérdate de poner el uno más arriba de donde lo tienes Y la muñeca derecha No acostada El primer dedo está muy bajo Ponlo más arriba Eso, ya Toca desde el mi Mi al aire Eso, eso es ¿Ya? Una última vez Una última vez Y te voy a dejar una tarea ¿Completa? Sí, completa la escala Dale Acuérdate bien de subir los dedos Y la mano que esté derecha, ya Es A Ya Está mucho mejor ¿Ya? Todavía falta Que esta mano siempre tiende a hacer eso Entonces tienes que tratar de luchar De que la mano no esté así ¿Ya? Este dedo está como demasiado metido para adentro ¿Ya? El pulgar Entonces te pasa eso Tienes que afirmar el mango de Belín Con el Con esta parte del pulgar ¿Ya? No así hasta adentro Porque ahí es donde la mano Hace eso ¿Ya? Entonces el mango de Belín Con el pulgar así ¿Ya? No hasta adentro No hasta adentro Porque ahí es imposible que la mano no esté así acostada ¿Ya? Tiene que estar como así Mira Como en esa parte Como una pinza Aquí ¿Ya? Ya Bien Eso lo tienes que practicar harto Porque resulta que si no Te vas a criar con esa maña Así ¿Ya? A ver Muéstame cómo lo vas a agarrar El pulgar Date vuelta porque no veo de acá Date vuelta para verte la espalda de la mano Digamos El caracol Date vuelta totalmente Así Para yo poder mirarte esta parte Eso ya Ya Te fijas que está eso Eso es lo que tienes que hacer Eso Eso está perfecto Cuando tú veas el video Te vas a dar cuenta ¿Ya? Ya No poner el pulgar hasta adentro Hasta la mano No ponerlo hasta acá ¿Ya? Porque así no la palma se pega mucho Claro Justamente Solamente así No hay ninguna manera especial Como de poner el dedo más acá No sé qué No Simplemente que no pase para acá Que se afirma en general Como con esta Con esta parte ¿Ya? Como la primera falange del pulgar La cabecita del pulgar Entonces Vas a practicar eso Y yo voy a buscar Voy a dejar de grabar ¿Ya? Y voy a buscarte una tarea Para la siguiente clase Ya Voy a dejar de grabar Gracias por ver el pulgar Gracias por ver el pulgar Gracias por ver el pulgar